Me haces caer, me haces caer, me haces caer, me haces el obisero, hazme bailar, hazme bailar. Te haces ten, se abre, me intentas ignorar, te ves también, juntas con... Te haces, me haces tan bien, 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 me haces tan bien. No te olvides de mi verdad, me haces que una por la mañana, me haces tan bien. No te olvides de mi verdad, me haces tan bien, me haces tan bien, me haces tan bien, me haces tan bien. No te olvides de mi verdad, me haces tan bien, me haces tan bien, me haces tan bien, me haces tan bien, me haces tan bien. No te olvides de mi verdad, me haces tan bien, 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 me haces tan bien que eres un hombre que tú me estás buscando, miras y miras, pero no me quedes con gran alegría. Yo no quiero ser tu amigo, yo no quiero nada más contigo, veo siempre tan precavido, la verdad sos un aburrido, no serás mío, ser tu amigo, ya no quiero nada más contigo, vos siempre tan precavido, la verdad sos un aburrido.